Hace un par de años la ONU lanzó la advertencia, para el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos del mundo. Lo anterior como producto de los 8 millones de toneladas que anualmente los seres humanos hacemos llegar a los mares como si se trataran de un gran basurero gigante. La crisis del plástico se agudiza y fue tema del Día Mundial de Medio Ambiente. Veamos. Más de 60 países han tomado ya medidas oficiales y decenas más trabajan en leyes y estrategias para frenar la contaminación del plástico en el mundo, informó la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la agencia de la ONU publicó su informe, Plásticos de un solo uso, una hoja de ruta para la sostenibilidad, que destaca los avances en políticas nacionales contra este material. De acuerdo al documento, se estima que 5 billones de bolsas de plástico se consumen en todo el mundo cada año, lo que equivale a casi 10 millones de bolsas de plástico por minuto. De continuar esa tendencia, se prevé que para 2030 el mundo produzca 619 millones de toneladas de plástico por año, mientras que la contaminación por este material amenaza la biodiversidad marina, la seguridad alimentaria y la salud humana. Las acciones de los gobiernos son cada vez más audaces y por ahora se concentran en prohibiciones y gravámenes sobre las bolsas plásticas y los artículos de poliestireno expandido. El informe de ONU Medio Ambiente destaca que los impuestos y prohibiciones gubernamentales planificados y aplicados adecuadamente son unas de las estrategias más efectivas para limitar el uso excesivo de productos plásticos desechables. Bajo el tema Un planeta sin contaminación por plásticos, el Día Mundial del Medio Ambiente 2018 convoca a individuos, empresas y gobiernos a examinar soluciones conjuntas para reducir la contaminación por plásticos en la naturaleza, la vida silvestre y nuestra propia salud. Notimex 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 Notimex